Fue el regreso a los escenarios del rey de las canciones de los animales, el señor Alberto Benita. Toda la granja, toda la granja. ¿Tenía tu presentación ahí en el Teatro del Pueblo? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo te sentiste? Muy a gusto, muy bien. Las facilidades técnicas de ahí del equipo de Don Cervando, no, padrísimo, o sea, me sentí como pez en el agua. Cabe mencionar que estuviste ensayando y todo el rollo, preparando algo especial para esa noche. Sí, porque fíjate que aproveché esa noche, compañeros, y apadrené un grupo que se llama Destinado. Tuvieron a bien acompañarme porque no tenía un grupo formado como tal y ellos muy amablemente se ofrecieron y ensayamos. Toda la semana le dimos a Marchas Forzadas y el viernes nos presentamos con todo cariño. ¿Cantaste La Tortuga? Sí, obvio, Terno. ¿Conejo? Todos. ¿La gallina? Todos. ¿Frío? Frío, por supuesto, frío. La ladrona, Locos de Amor, Caracolito. Me aventé. ¿Ah, yo, Caracolito? Sí, Caracolito. Pero no nos platicamos más, vamos a ver esta nota, qué fue lo que ocurrió precisamente en la presentación del regreso de Alberto Benítez. No me he visto, a ver, ¿qué pasó? Muchas gracias. Muchas gracias. Te va a ir muy bien, la verdad es que la gente te quiere muy bien. Gracias, compadre. Nos cuentas el lunes y mucho éxito a mí. Gracias, Plata, que más de la suerte. Gracias, Marquita. Te quiero. Nos vemos. Con permiso. Saliendo de gente regia. ¡Eh, Chava, Gava! ¿Cómo estás? Pues se llegó el día. Se llegó el día, exactamente. Esta noche en el Teatro del Pueblo de la Feria Guadalupe estaremos con todo gusto, con toda la banda y con muchas ganas de divertir a nuestro público. Fíjate que quiero grabar uno o dos temas, a ver qué tal me los recibe la gente. Y bueno, ahora sí que Dios dirá lo que suceda, pero sí traemos ganas de hacer cosas y de regresar. Pues adelante porque te espera el público y yo los voy a enviar con mi compañero Queco porque él nos tiene el reporte de lo que va a suceder de la puerta de Televisa hacia el gran escenario donde retoma su carrera. Nuestro querido, nuestro consentido, Alberto Benita. Gracias, Chava. Te quiero, papá. Gracias. Con permiso. Gracias. Continuamos con más. Gracias, Chava. Efectivamente, mire nada más quién viene por acá. Vinimos a interceptar a nuestro compañero Alberto Benita que traes ya seguramente los nervios a flor de piel, ¿no? Queco, pues estamos listos ya, gracias a Dios, para ir a presentarnos en unos, pues un ratito más en la expo de Guadalupe, en el Teatro del Pueblo, mi querido Queco. Oye, obviamente vas a cantar todos tus éxitos, el paso de la tortuga. ¿Qué sorpresas va a haber? Mira, pues la sorpresa es de que es el regreso después de varios años de no presentarme aquí en la ciudad para eventos comerciales, me refiero. Y, pues, ¿qué te digo? Pues la música y la alegría de los discos que me caracterizan y espero, pues, que la gente me responda bien bonito, ¿no? Benita, ¿pero de dónde salió la idea de grabar canciones que tuvieron que ver con animales o cómo se fue dando? Fíjate que el paso de la tortuga fue muy espontáneo. Yo la descubrí, esa canción, en un homenaje a Pérez Prado en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México. En mayo de 1996 por primera vez se escuchó en radio y de ahí ya agarró y ya se fue hasta donde conocemos todos. Son 20 años ya del paso de la tortuga. Estoy emocionado de reencontrarme con el público regiomontano y, bueno, mis músicos ya deben de estar instalados y ya todo listo para iniciar. Ya se escucha ahí el ruido, cambio de vestuario y todo. Todo, ahorita me cambio de ropa y todo, ya estamos más que puestos para darle. A darle, pues. Vamos a ver qué tal el show de Alberto Benita esta noche aquí. Vente, Benita. Vamos a esperar que nos abran por acá la puerta. Ahí viene el chico. Oye, la despeinada y todo, Benita. Ahorita la despeinada es lo de menos, hombre. Nomás que todo esté ya en orden, ecualizado, el equipo listo y todo para darle porque se llegó la hora. Pues ya se llegó la hora. Vámonos, vente. 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 el profesionalismo que tiene. Y además, que es una persona muy querida en el ambiente musical. Toda la gente habla bien de ti, te quieren muchísimo. Muchas gracias, amigo. Habla muy bien de ti, de tu carrera, intachable, la verdad. Has hecho 20 años, ahorita estábamos oyendo. Son 20 años, sí. En mayo, precisamente, ¿verdad? En mayo, en este mes de mayo se cumplen los 20 años de que sonó por primera vez en la radio Reggio Montana el paso de la torre. Y sigue sonando después de 20 años. Gracias a Dios. Y vas a convertir en un clásico y lo siguen bailando en las bodas y en todas las... Así es. Felicidades, que fue a las 11 de la mañana y llegaste hasta en la noche en la limusina o de todo el día de rol. ¿Qué grafical que había? Me trajeron saludando a toda la ciudad. Dos largos y uno corto.